Les cuento, desde el 5 al 28 de mayo vuelve la obra La Ciudad Sin Ti. Este es un montaje basado en las crónicas del escritor nacional Pedro Lemebel. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña su protagonista, la actriz Claudia Pérez. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias Viviana, muchas gracias CNN por darle difusión a la cultura y al teatro en particular. Y en esta ocasión vamos a hablar de esta presentación que hacen ustedes, que tú me decías que es la tercera ya que... Cuarta. Cuarta, cuarta ya, por la corrección. Y ha tenido también mucha buena, una buena recepción. Así es. Cuéntanos un poco. Bueno, ha sido muy bonito. Como tú me decías hace un rato, esta obra se transformó como en una celebración, en un homenaje a Pedro, a sus letras, a sus temas, a sus banderas. Entonces, bueno, tenía una súper recepción del público. Esta es la tercera temporada, partimos el año pasado en Matucana 100 en el teatro principal. Tuvimos dos temporadas llenas en Matucana y ahora estamos en el sindicato de actores en Sidarte, en Bellavista. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Sí, ha ido bien de público. La gente sale muy emocionada, muy contenta. Hay mucha gente que conoce a Pedro, que son seguidores y que van a disfrutar de sus letras. Y otra gente que no lo conoce y que sale muy agradada de conocerlo. Y en ese sentido, Claudia, me imagino que es una gran responsabilidad porque tú me comentabas que en los trabajos que ustedes hicieron primeramente, él estuvo presente y ahora es un desafío también honrar todo su legado a través de esta obra. Sí, es una súper responsabilidad. Y yo en cada función de repente digo, uy, ¿esta escena le hubiera gustado o no? Este texto. Igual hay cosas que uno... Y fue una adaptación también. Claro, una adaptación al teatro porque él escribía crónica y escribía novelas. Pero la adaptación al teatro la hicimos nosotros. Entonces, bueno, él tenía mucha confianza en nuestro trabajo. Nosotros lo conocimos en el año 99, empezamos a trabajar en el 2001, montamos la primera obra. Y él siempre nos entregó mucha confianza, siempre nos decía faltenme el respeto. Pero lo importante era tocar sus temas, era decir lo que él quería decir. Y eso es lo que pasa. La gente sale muy contenta porque es la sensación de que está plasmado lo que uno siempre quiso decir, pero de una manera poética, de una manera bella, de una manera muy cruda también y muy dolorosa. Porque escarba mucho en nuestros dolores. Entonces, es importante. Yo creo que es una obra necesaria. Y él claramente era un cronista de eso, de, podríamos decir, la dictadura, la transición, de la marginalidad también, de la homosexualidad. De las minorías. De las minorías principalmente. De ese Chile que muchas veces se quiere esconder un poco también. Exactamente. Ese Chile que está debajo de la alfombra, que está en la noche, en la oscuridad, en el punto ciego, digamos. Y bueno, eso es muy bonito porque él escarba sin miedo a los dolores. Porque uno siempre tiene un poco de miedo o la gente se resiste un poco a hablar de las cicatrices, de la historia de nuestro país. Y él lo rescata y de manera muy poética también. Hay una crónica que es del informe Retic que él habla de los muertos. Y es muy bonito porque él habla que nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más frescos, que nos acompañan todos los días, que se sientan a la mesa con nosotros, que no hay que olvidar, que apuntan a los culpables cuando se habla de amnistía también. Entonces, es un llamado a la memoria, es un llamado a recordar y además con un lenguaje poético maravilloso que tiene él. Con ironía, con carcajadas, con risa. Entonces, es como una montaña de emociones con lo cual tú te encuentras en este espectáculo. Y lo que estoy viendo aquí, la cartelera, quedan poquitos días para poder presentar esta hora. Así que hay que aprovechar. Dos semanas, sí. Vamos a estar hasta el 28. Estamos en el Teatro Sidarte, en el Néstor Pinto La Garrilla, 131, en el Barro de Bellavista. Después se pueden ir a tomar algo, a bailar, a tener una noche loca. Y después nos vamos a Los Ángeles, vamos a ir a Talca también. Sí, estamos haciendo giras en regiones. Sí, vamos a un festival en julio, un festival del Bio Bio en Los Ángeles. Estuvimos también en Curicó, estuvimos en Concepción. Es muy bonito porque en todos los espacios que estamos, sean muy grandes o muy pequeños, funciona la obra. Porque es muy cercana, uno se siente muy identificado, es muy identitaria, habla de nuestro país. Claro, porque si bien él es un gran cronista también de Santiago, de la capital, de los mundos que conviven, esto se puede extrapolar a las realidades también que se viven en las regiones, por cierto. En todas partes, claro. Porque además Pedro viajaba mucho y de hecho él iba a muchas giras con nosotros. Entonces conocía mucho Antofagasta, el norte le gustaba mucho, iba mucho al litoral central, Cartagena. Entonces además todo el mundo lo conocía, era impresionante porque nosotros íbamos a Cartagena y desde el señor que vende cuchuflí hasta la señora que se bajaba del Meche, y todo el mundo lo saludaba y lo abrazaba y lo quería mucho porque es muy identitario. Y una obra que independiente de todo y de las distintas épocas que él relata, sigue estando muy vigente y sigue tocando temáticas que son parte de nuestro día a día. ¡Uuuh! Es impresionante porque él veía cosas que nadie veía. Entonces también se adelantaba a los hechos. Entonces tenemos una crónica, ponte tú, que habla justamente de la glotonería de tanto tener, esta gente que es dueña de tanto paisaje, de tanto horizonte. Entonces habla de Chiloé, habla de Chiloé, de los pescadores, del problema que hay con los pescadores. Entonces es impresionante como mucho antes él se adelantaba a los hechos. Y eso nos pasó muchas veces con otras crónicas también, con los detenidos desaparecidos. Nos pasó muchas veces que él veía cosas que uno todavía no era capaz de visualizar. Y me imagino también que dentro de lo extenso que es toda su obra, ¿era difícil cómo adaptar, seleccionar, unir? ¿Cómo fue ese trabajo? Chuta, es súper difícil porque uno va leyendo las crónicas de él y te dan ganas de hacerlas todas. De hecho yo adapté como cinco crónicas más que no están en el montaje porque ya el montaje duraba. Más difícil tal vez ahí seleccionar y decir esto es lo que presentes. Acotar, claro. Exactamente, claro. Que son temáticas que finalmente encierran también otras temáticas. Y es bonito porque uno se enfrenta a un texto literario que es narrativo y lo tienes que convertir en dramaturge, en diálogo, en acción. Es bien distinto. Claro, entonces tienes que empezar a inventar personajes, personajes alegóricos, a veces son personajes más realistas, que hablan también de una manera poética. Entonces la actuación también es difícil de abordar porque tú no puedes declamar. Esta poesía, sino que tiene que ser una poesía con verdad igual. Entonces claro, es un trabajo que nosotros hemos encontrado un lenguaje durante muchos años. Han sido a veces más logrados y otras veces menos. Pero yo creo que justamente este proceso creativo fue súper necesario que fuera largo. Y le puesta en escena lo que tú dices porque una cosa es el texto y otra es cómo transformarlo esto en la expresión del actor, cómo interpretarlo, que ahí también hay otro desafío. Claro, porque de repente tú dices un texto poético, pero te sale sin verdad, te sale como te decía yo, declamado. Entonces, cómo encontrar ese texto y esa poesía, pero con verdad, de mirar a los ojos al público, que el público se emocione, que pase por tus venas. Entonces claro, es un lenguaje que hay que encontrarlo. Y además la puesta en escena es muy lemevelesca, digamos, porque él era un artista multidimensional, era el artista plástico, le gustaba la performance, tenía un gusto musical muy preciso. Entonces tiene la música de él, tiene la estética de él, churriguresca, que la llamamos, que es una estética como barroca, barroca popular. Exacto, claro. Entonces, bueno, tiene mucho de profano, de religioso también. Hay una escena de la Virgen del Carmen que habla del arribismo, que es muy bonita también y que refleja muy bien el arribismo en Chile. Perfecto. Ya pues Claudia, te queremos agradecer muchísimo contarnos más del trabajo que están haciendo y hacer, por cierto, la invitación, porque hasta entonces el 28 de mayo está esta posibilidad en Santiago, pero lo interesante y destacable también es que van a estar en regiones con esta obra. Sí, sí, las giras son los más entretenidos. Pero vayan porque lo van a pasar muy bien, se van a sentir muy identificados. Ya pues, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Viviana, por invitarnos.